Todos recordamos el caso de Jeffrey Suárez, el venezolano oriundo de Ciudad Bolívar destacó desde muy joven en las inferiores del Barcelona B, lo que lo llevó a postularse como una de las grandes promesas en el panorama mundial de la mano de Pep Guardiola. Debutó con el primer equipo en el año 2008 en un encuentro válido por la Copa del Rey, pero rápidamente se hizo de un lugar en la plantilla, siendo regular en las convocatorias de Pep en Liga e incluso en Champions League. La temporada 2010-2011 fue la de mayor relevancia en el planeta fútbol para él, ya que el Barça conquistó el triplete y Jeffrey hizo aparición en partidos importantes como la goleada 5-0 ante el Real Madrid, marcando el tanto de la sentencia. Suárez prometía mucho en el panorama y fue contactado por la Federación Venezolana para disputar su carrera en selecciones con la Vinotinto, pero declinó el llamado para esperar por su convocatoria con España, donde ya había formado parte de las categorías menores hasta la sub-21. Pero ¿cómo pasó Jeffrey en de ser una de las grandes joyas de la cantera blaugrana a jugar en el fútbol de Chipre o Emiratos Árabes Unidos y a no ser tomado en cuenta por ninguna selección? ¿Qué le pasó a Jeffrey Suárez? Luego de la famosa campaña del sextete de Pep Guardiola, Jeffrey se marchó del club para ganar mayor protagonismo con rumbo al Sporting Club de Portugal. Allí se mantuvo un par de temporadas pero nunca consiguió despuntar su nivel, marcando apenas 6 goles a lo largo de su paso por el país luso. Posteriormente regresó a España, donde recaló en las filas del Real Valladolid. Sin embargo, luego de estar un año, el club se fue descendido a la segunda división. Lo que vino a continuación para Jeffrey fueron pasos por ligas de menor renombre, iniciando por la segunda división belga, donde llevó al Kass Eupen al ascenso. A esto le siguió una marcha suiza, donde tuvo mejor rendimiento, aunque igualmente irregular, para posteriormente firmar por el AEG Lenerca de la primera división de Chipre en el 2019. Luego de quedar sin equipo en el 2020, terminó marchándose al Slav Envelupo de la primera división croata, para en el mercado invernal de este mismo año 2021, recaer en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, donde milita en la actualidad a sus 33 años. Luego de no ser tomado en cuenta con la selección de España, se terminó vistiendo de vino tinto, donde tuvo un paso igualmente fugaz y sin mucho brillo, aceptando el llamado de Noel Chita San Vicente en el 2015 para disputar una serie de amistosos, y culminando su carrera internacional en el 2016 con apenas 4 partidos con los criollos. Sin embargo, en la actualidad está muy lejos de ser tomado nuevamente en cuenta por la selección vino tinto. Jugadores como Jeffren surgen a diario, jóvenes que reciben los focos mediáticos al subir a un primer equipo, pero que después no pueden dar ese paso que los consolide como un jugador top. Para el venezolano, este paso se dio cuando pasó a jugar en el Sporting Club de Portugal, pero le fue complicado adaptarse al fútbol fuera del sistema perfecto que tenía el Barça de Pep. De hecho, en una entrevista al medio, el periódico dejó una declaración que rescato y es la siguiente. Estar en el Barça es como estar en una burbuja en la que lo tienes todo, y lejos del Cup No hace frío, mucho frío. Cambia todo, empezando por la forma de jugar y ese cambio fue difícil para mí, como para tantos otros exjugadores del club. En el Barça te acostumbras a ganar desde niño, a ser muy superior, y luego cuando sales, aunque pases por buenos clubes como el Sporting de Lisboa, aterrizas en el mundo real, pasas por equipos que no juegan al fútbol, en los que tienes que luchar más que jugar, y descubres que el fútbol y la vida son más perder 3-0 que ganar 3-0. Como sea, Jeffrey encalló en las críticas de muchos dado a su rechazo en primera instancia a la selección venezolana y posteriores declaraciones donde dijo que no cambiaría de parecer. Ocurrió ya cuando disputaba el descenso con el Valladolid. Pero tomar esa decisión para un joven que vivió desde que tenía un año en Tenerife no debió ser nada fácil. Claro que las aspiraciones personales que tenía en su momento respecto a su carrera superaron a sus raíces al comienzo, pero tras tantos pasos en falso para repuntar su carrera, abrazar esas raíces venezolanas le pareció no solo la única chance de mantenerse en el panorama internacional, sino una excelente chance para reivindicarse con la tierra que lo vio nacer. Y pese a que no le salió bien la jugada, siempre quedará como un ejemplo de cómo no inflar a los jóvenes que apenas arrancan su carrera y a ser abiertos con los jugadores que quieren o no representar al país. Si te ha gustado el video no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte absolutamente nada de nuestro contenido. También te invito a dejar el video de Red Wine.